¿Qué tal gente? Estamos siguiendo a tu novido El canalista de URUNR Es una nueva serie, como ven Vamos a esperar a que cargue Vamos a seguir porque no El de URUNR Pues Me alineante un poquito la primera misión Pero apenas estoy Como en el tutorial Pero es como la primera misión Y bueno, ahorita Tenemos que ir a buscar el garage Bueno, en la misión pasada Debo explicar lo que teníamos que hacer Era sobre Entre unos puntos de cargamentos Para reparar un puente Y crear uno Porque se había caído Y pues lo teníamos que arrancar con distintos materiales Como metales Dos cargas de metales y dos cargas de troncos Y pues ahí ya termina la misión Y pues Aquí ya Vamos a seguirle en busca del garage Aquí tenemos que buscar un garage Como ven aquí estoy Ahí está Vamos a echarle gasolina Y pues apenas tengo el SnowRunner Como les dije En un futuro video Tal vez vamos a seguirme de SnowRunner SnowRunner Pues aquí está Vamos a empezarle A ver A ver La otra Vamos a seguirle gasolina Vamos a seguirle gasolina Es gasolina porque si no Nos quedamos sin gasolina Y también También Y lo de la serie De MotorRunner Pues También la descontillemos Las probas La descontillou Y también Es porque ya No es neuronal No es Hay un test Se lo recomiendo mucho La verdad Nos patrocinamos No es niña No es niña No es niña Si de la mitad Es muy buena Está muy chido Bien Vamos Vamos después A la estación De sanidad Bien Bien Ya está Vamos a ir Este es el puente Que les decía Acá está El camino Con el que hice Los puntos de carga el puente que está bueno que no estaba antes con un ciclo este caminillo necesitamos bloquear los observatorios como la lo que hemos hecho vamos por los observatorios a ver acá está uno, es que está muy lejos vamos a seguir, no sé si tienen un desbloqueado a ver cómo nos va a ver caminito por acá a ver caminito por acá aquí hay como una que está muy bien que está muy escuro tenemos el amarillo y yo creo que es vamos a a ver cómo se ve a ver cómo se ve pues ya no se ve que las cosas hay mejor a ver por dónde nos íbamos a ir genial vamos a activar las músicas así vamos a activar las músicas vamos a activar las piezas voy a ponerlos allá ahí petite no se ve no se ve volveré ya así lo normal a ver si no ilumina la luz no prenderemos no será que las luces no estarán prendidas los controles no me los me los ando prendidas son muy diferentes los del motor a lo loco porque no entiendo cambiar ya acabo no pero en casa por la niebla y por la niebla y por por la niebla 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 Leca Ramos Vamos a seguir el camino Necesitamos un buen de gasolina Si no estamos mal Oh L L y B Ahora si mira Vamos a ver bien No Visibilidad Es una mierda que no es a ver Es una mierda que no es a ver Es un poco Es medio lo que sí Es un terreno Es un terreno valioso Bienvenidos Para la automática Ahora Por un No 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 esto es un poquito y la parte de pango y el cielo puede salir y el agua y el agua y el agua 2 3 4 4 5 5 6 6 8 9 10 11 12 12 15 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 16 16 17 Se nos ponen para mostrar el gusto. Salimos de ahí. Ya, no tomas. Ya tenemos mayor tracción aquí. Mira, me parece que se ve el garaje. Pero bueno, sigamos bien. Ok. A ver, vamos a ver aquí por donde nos vamos. Ahí se va la ruta establecida. Ya veo el éxito de observatorios. A ver, es que no me deja ver esta cosa. La chévere. Mmm... Sí, mejor. Bien. Vale. Vamos a ver. Vamos a ver. Has descubierto tu primer garaje. Taller. Lo has hecho hasta ahora. Es la clave del juego. Explorar, descubrir observatorios, completar contratos para obtener recompensas y encontrar talleros para mejorar vehículos rotos nuevos. Ok. Ponemos un taller. Ya de lo efectivo. El objetivo. Ok. Quiero el dinero. Número 1, cambio. Que me parece que sí. A ver, que sí. Para lograr, que sí. Para conseguir mejora. Encontrarás mejores en el mundo. Puede que no se apliquen a tu vehículo actual, pero tal vez sean útiles para otros. Encontrar una mejora hará hacer que se desbloquee en la tienda de personalización. O sea, siempre está la disponibilidad disponible. Es como la diferencial, creo. Es como la diferencial de aquí. Es como la diferencial de aquí. Bueno, chicos, yo me despiro. Yo me despiro, quizás sí. Pues esto fue lo que te olvido. Un poco corto se dice. Bueno, vamos a finalizar con esa parte. O episodio. Y bueno, yo me despido. Cuídense. Quédense en casa, ¿no? Y bueno, chao. Muchas gracias.